Y ha llegado el momento de todos los muchachos que se tienen que ir preparando el babero porque es el momento del bloque hot. Que recordamos que si nos quieren mandar alguna chica Pellegrini 145 Si nos quieren mandar alguna chica para que pongamos en el bloque hot Pero no estamos más en la Pellegrini Pellegrini 145, una mezcla de direcciones Juan, vos pudiste el oro de 145, señores Che, querías que te la manden en serio Claro Bueno, después que compartamos el video en ese intervalo te iba a comentar algo que me está quedando en el tintero como diría el Rola Pero bueno, volvamos a lo que tiene que ver con el bloque hot Así es, bueno, todas las semanas metemos a una chica, una modelo argentina en un backstage de fotos muy sexy Que también lo podés mandar vos, eh Buscás en internet a alguna chica que te guste No, Carrano me mandó el video de Pavón La otra vez que te acordás que decíamos que no encontramos videos de chicos que hagan fotos sexy Así que bueno, me puso un video del jugador de River de Pavón ahí y me dijo Mirá para ustedes que dicen que no encontraba nada, yo encontré un montón Dice, qué sé yo, bueno, pero ya está Ya está, era una vez, tampoco el vicio, viejo Bueno, esa vez la consejeron eran 15, ahora junta 50 A ver si pasan 100 Era re complicado el tiempo Dentro de poco, vamos a tirarle, vamos a poner algo más Un desafío un poco más grande Bueno, vas a ver En el día de hoy tenemos a una chica, un bombonazo que seguramente te va a gustar Mirá los bloque hot ¡Gracias! ¡Gracias! Me ha un res Mojo ¡Gracias! Bello ¡Gracias! Me ha un referente Ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 Hush, hush, darling